En la tarde salen de lo mejor, los aplausos son para la señorita quinceañera Demos que lo bonito, lo bonito, perdón, se ve que hay gente que está con nosotros Hola amigo César, Solito Serana Queremos que pase la bailemos señores padres Para la señorita quinceañera Quema de sus papas Quema de sus papas Vivid, vivi, 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 vivi Bailando y besando, bailando y besando Bailando y besando, bailando y besando ¡Porque los aplausos! ¡Vamos a la bala de arriba! 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 Y arriba la mujer Y el grito de toda la soltera Y cómo bailan sus papás Con la señorita y mi señora Y el grito de toda la soltera 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!